Bueno, ¿y qué tal los fideos oriental con vegetales? Te gustan, ¿no? ¡Ah, y el sabor! ¡Riquísimos! ¿Quieres más? Nuevos fideos oriental con vegetales Cuatro sabores naturales a todo color Listos para disfrutar en diez minutos Quedan sueltos sin pegarse Para darse gusto en las más exquisitas combinaciones Bueno, ¿y qué nos dices? Sobran las palabras Nuevos fideos oriental con vegetales Son oriental La tradición del buen comer Y para que los pruebe hoy mismo Llévese tres fideos oriental con vegetales Por sólo 2,99 Aproveche